¡Muy buenas switcheros! Estaba navegando por internet cuando he visto una excelente noticia Yoka Laili aterriza en Nintendo Switch Y me gustaría, he estado revisando muchas otras más páginas y más noticias, ¿vale? Hacer un poco así, ¿eh? Una bola en global y soltároslo todo aquí para que tengáis toda la última información al respecto de este videojuego y lo comentemos, ¿vale? Así que vamos a ello En primer lugar, se confirma el rumor de un video pasado en el que hablamos en el que Yoka Laili aparecería para Nintendo Switch Se decía que habría un nuevo Nintendo Direct en el que se mostraría Yoka Laili Bueno, pues al final Yoka Laili se ha mostrado, se ha dicho antes de ese supuesto Nintendo Direct que iba a salir, pero bueno, se confirma, al menos había un rumor en el que decía Yoka Laili para Nintendo Switch Ahí está, Yoka Laili ya es real Bien, fecha de lanzamiento El martes de la tercera semana de diciembre, el día 14 Está muy bien, en mitad del mes, ¿vale? Con lo cual la gente que se vaya a hacer con Xenoblade el día 1 luego tiene dos semanas para viciar y conseguir ya Yoka Laili, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Se ha desvelado, por la propia compañía, su resolución en modo dock es de 900 píxeles, ¿vale? No llega al Full HD, si al menos pasa el HD Y en el modo portátil, que ya sabéis que nativamente tiene 720 píxeles, este modo llega a 600 píxeles, ¿vale? Antes de que nadie diga nada sobre esto, ¿vale? Es importante tener en cuenta una cosa Esto no va de gráficos, esto no va de potencia Ya sabéis que Nintendo Switch no va de eso Así que escuchad todo lo que tengo que deciros Porque si esto os suena mal, será lo único Lo único que os vaya a sonar mal Así que sigamos, porque veréis que esto al final se queda en absolutamente nada A tener en cuenta para hacerse o no con este videojuego Funcionalidad de multijugador adaptada a Nintendo Switch No se han dado más detalles, pero entiendo que se puede jugar cada persona con un Joy-Con De la misma forma que se hacía en Super Mario Odyssey Cuando llevabas a uno a Mario y otro llevaba a Capi Pues aquí en este videojuego vamos a tener un modo multijugador parecido Aunque tampoco tengo muy claro si es que vamos a jugar en el modo historia Dos personas utilizando uno a Yoka y el otro a Lailie O es que hay un modo multijugador donde pueden jugar más de dos y tres y cuatro personas Y cada uno jugará con un Joy-Con Pero bueno, todo esto lo veremos en un futuro No muy lejano, porque el 14 ya está aquí Los desarrolladores que han tenido varias entrevistas durante estos días Y han hecho algunos medios de comunicación La prensa, unos han hecho una entrevista y otros han hecho otra Y más o menos lo que yo he ido recopilando es lo siguiente Optimización del videojuego Nos hablan de que este videojuego está totalmente optimizado para Nintendo Switch Incluso dicen que la versión de Nintendo Switch es la versión más optimizada de todas Y hay que tener en cuenta una cosa que ellos aquí comentan Que las sombras se ven mejor en Switch que en ninguna otra versión Y eso es bastante curioso, pero claro hay que entender que han bajado la resolución Entonces cuando tú juegas con esto y bajas la resolución Pues también puedes mejorar en otros aspectos Así que bueno, entiendo que por un lado perdemos una resolución Pero por otro ganamos en cuanto a visibilidad Tú ves las sombras mejor de lo que la verías en una Playstation Por ejemplo, en una Xbox o en el propio PC Y como ya está ocurriendo con muchos, muchos videojuegos Y es que siempre se está diciendo lo mismo En modo portátil se ve mejor Lo mismo que a mí me sorprendió bastante Este Sonic Forces que se veía muchísimo mejor en modo portátil que en el modo dock Solo podemos tener una mala noticia respecto a este lanzamiento Y es que solo se va a vender en formato digital Ellos comentan que no les ha dado tiempo suficiente para hacerlo en formato físico Puesto que querían ir lo más rápido posible en sacar el videojuego en Nintendo Switch Entiendo que para que nosotros pudiéramos disfrutar de estas navidades, este videojuego Y entiendo que para ellos pudieran disfrutar de su dinerito en plenas navidades Con lo cual a ellos también les iba muy bien esto Y supongo que en un momento dado de 2018 Más temprano que tarde Van a sacar una versión en formato físico de Yoka Laili Porque todas las demás versiones tienen su versión en físico Porque no lo iba a tener Nintendo Switch También se les ha preguntado que por qué se ha tardado tanto en realizar este port a Nintendo Switch ¿Cuáles eran sus problemas? Y bien, han respondido algo que es muy interesante Muchos de vosotros ya sabréis, o entiendo que lo sabréis Y si no, pues ahora os lo voy a decir Las empresas para crear videojuegos utilizan motores gráficos Un motor gráfico es un programa de ordenador Con el que trabajan para crear este videojuego Entonces Este programa que estaban utilizando Este motor gráfico No se había utilizado nunca Aún en Nintendo Switch Con lo cual han tenido muchos problemas Al portear el videojuego Pero ellos comentan algo muy bonito Y es que tanto por la parte de Nintendo Como por la parte de este programa que ellos utilizan Este motor gráfico para crear el videojuego Se habían puesto de acuerdo a las dos partes En ayudarles para poder llevar a cabo este port Así que esto es muy bueno realmente Y que ya vemos que tanto por un lado como por el otro A todo el mundo le interesaba que este videojuego Llegara tarde o temprano a Nintendo Switch Ahora No hay precio Por ahora, al menos en el momento en el que yo grabo este video Aún no he visto el precio Yo creo que rondará entre los 30 y los 40 euros Pero ya veremos En los próximos días Cuál es el precio real de este videojuego Y la pregunta que todos estaríais esperando ¿Merece la pena comprar este videojuego? Realmente os voy a decir una cosa Hubo una época Hace muchos años En la que estos videojuegos estaban muy de moda Los plataformas en 3D Los que habéis jugado a videojuegos como Banjo-Kazooie En una Nintendo 64 Sabéis de lo que hablo Los que os enamorasteis de ese tipo de videojuegos Este es vuestro videojuego Y para todos aquellos que no habéis probado el género Que no lo conocéis Porque en aquella época No teníais una consola para poder disfrutarlo Porque aún tal vez erais muy pequeños O simplemente antes no os atraerían los videojuegos Que sepáis que esta es una muy buena oportunidad Digamos de algún modo Volver al pasado Pero con un lavado de cara Que es este Joka Laili Un videojuego Que perfectamente podría haber triunfado Hace 15 años Y ha triunfado ahora Porque precisamente recuerda A toda aquella época A todo lo que fue aquello Yo espero poder hacerme una copia De este videojuego El problema que tenemos aquí Es que viene Xenoblade Chronicles 2 El 1 de diciembre Y no se cuantos mas videojuegos Se van a anunciar A lo largo de este diciembre No se que es lo que va a pasar Con todas nuestras carteras Pero bueno Habra que hacer un esfuerzo Y mirar de conseguir Este juegazo Porque la verdad Si habéis visto imágenes Y tenéis un montón de videos Por todo Youtube Porque ya esta este videojuego Desde hace tiempo Para otras plataformas Veréis que es Un buen videojuego Y que tiene una pinta Muy muy exquisita Sin mas sucheros Yo me voy a despedir aquí ya Pero pero no puedo irme Sin daros las gracias Gracias si Gracias a ti Gracias por ver mis videos Gracias por darle un like Gracias por comentar Y muchas muchas gracias Sobre todo Cuando compartes el video Porque es que de verdad Hemos crecido Una barbaridad El canal Ha hecho un boom Ha hecho un estallido Y es algo de lo que estoy Muy 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 contento En serio Y todo es gracias A vosotros A los que me apoyáis A los que me veis Es que sois vosotros O sea Es que A quien queremos engañar Los que te ven Son los que te dan Con lo cual Esto funciona así Y yo Os doy las gracias Porque os lo merecéis Vosotros Os lo merecéis vosotros Porque vosotros Me hacéis grande a mi Esto es así Y yo Lo sé hoy Lo sé Mañana Lo sabré Y lo sabré Dentro de un año Y dentro de los años Que haga falta Sois vosotros Los que me hacéis grande A mi Así que muchísimas gracias Y nos vemos aquí en el canal Si vosotros Queréis Hasta luego ¡Gracias!